¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a la show del básquet. Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo. Ya ha terminado la preparación de la selección española. El siguiente capítulo ya es el preolímpico. Ya nos jugamos la vida, no hay margen de error. Hoy venimos a hablar un poquito de sensaciones, ¿no? Ya con la conclusión, digamos, de lo que podemos sacar de los dos primeros partidos, lo que se vio ayer contra la República Dominicana. Un poquito todo, ¿eh? Porque hay frentes abiertos que vamos a comentar todos ellos. Sí, martes que viene, ¿no? Ocho y media a Líbano, miércoles ocho y media a Angola. Presumiblemente sería una debacle de unas magnitudes y sin precedentes, casi como quien dice, el no pasar a la semifinal del preolímpico. Recordamos que Líbano es muy, muy flojo, pero que Angola creo que tampoco será facililla, ¿eh? Que tiene jugadores interesantes. Sí, tiene jugadores interesantes, no hizo mal mundial. No hizo mal mundial, equipo correoso, pero ni mucho menos equipo, sobre todo, que te puede hacer partido durante un periodo de tiempo, ¿no? Durante unos cuantos minutos, pero que al final, por puro aplastamiento y por insistencia al final España son dos partidos, como has dicho, el Líbano que tiene que sacar más o menos de manera relativamente cómoda y sobre todo haciendo partícipes a todos y tal. Ahora hablaremos un poco de eso. Y a Angola se te puede complicar un poquito más. A lo mejor no tan claro desde el principio, pero al final a 40 minutos vista es un equipo notablemente inferior a España. Y luego, bueno, veremos, desde luego, ya en semifinales a partido único, puede pasar cualquier cosa, pero da la sensación de que tanto Finlandia sin Markkanen como Polonia en el estado en el que llega, no deberían hacer mucha competencia a España. Y luego Bahamas, que hay que ver también un poco cómo llega. Que no va Clay Thompson. Pero parecía que iban a venir, cuando salió el sorteo del Preolímpico, parecía que Bahamas iba a ser más peligrosa sobre el papel, todavía lo puede ser sobre la pista, pero sobre el papel de lo que luego realmente va a ser. Y fíjate que yo no descarto unas semifinales contra Bahamas. O sea, yo no tengo nada claro que Bahamas vaya a ganar su grupo, su fase de grupos, y vaya a ser seguro primera de grupo y nos vayamos a ver en la final. O sea, que cuidadito. Vamos a ver, vamos a ver, amigos, porque lo he dicho, no hay margen de error. No, no, eso está claro. Hay que ser tan críticos con lo que está fallando, ¿no? Porque no puede fallar tanto de cara. Aunque ayer hubo victoria, eso sí que hay que destacarlo. Victoria, mejora de sensaciones, un señor que es de Albacete, que ha hecho mejorar bastante al equipo, y todo eso hay que tratarlo, don Pablo. Vamos para adentro, vamos. Venga, chicos, vamos a la caña del vídeo. Analizamos a las elecciones de año, amigos míos, porque ya cuenta atrás para que empiece este Preolímpico. Como siempre, suscríbete al canal si queréis estar atento a todo del Preolímpico, Juegos Olímpicos, mercado, competiciones internacionales, los chavales, todo que además hoy ha arrancado el Mundial U17 con la selección española, con victoria. Y agradecer, Pablo, el pedazo de apoyo al vídeo de ayer, con la reacción en directo a lo de Pablo Lasso a Baskonia, que además por Twitter nos ha seguido mucha gente. Darle caña a Twitter, que estamos muy a tope. No sé si algún día cambiaremos el logo de abajo del pajarillo por la X. A mí me echa para atrás. A mí, de momento, me echa para atrás. Porque ni Peter lo llama a X. Pero bueno, a lo que nos conteste, Pablo, que hay que hablar de España, tío. Yo creo que todavía todo el mundo asocia al pajarito azul a Twitter, X, o como lo queramos llamar. Con lo cual yo creo que todavía no es algo... O sea, no es una de las principales urgencias que existen a día de hoy en el comité técnico del show del básquet. El cambiar el pajarito por una X, que además con el fondo negro se vería rarete, a lo mejor. Rarete, un poco monótono con el de TikTok. Sí, hay que analizar eso. Hay que analizar eso, pero desde luego no es una urgencia. Y sí, vamos a hablar un poquito de España. Y también vamos a hablar un poco, bueno, República Dominicana, ya que seguramente esto lo va a ver bastante gente de República Dominicana, o es posible, existe la posibilidad. Pues a lo mejor, bueno, seguramente al final del vídeo también podemos comentar un poco, porque ellos también tienen un preolímpico ahí en el Pireo, bueno, que no es moco de pavo, no es moco de pavo, no, no, desde luego. Vamos primero a hablar de España y luego damos pinceladas de RD, ¿no crees? RD, me parece bien. Vamos a meterle el gráfico porque España finaliza la preparación con victoria. Lo dicho, las sensaciones han mejorado con la llegada de Lorenzo Brown, y Scariolo todavía tiene que hacer dos descartes más de la rea. Del que hay que hablar. Vale, vaya chaval, madre mía, vaya pedazo de partida. Ojo al estado físico de Abrines, que está lesionado, vamos a ver qué pasa con eso. Frentes abiertos, ya lo hemos comentado, la capacidad de mejora de Garuba, que es fundamental, la importancia de Aldama dentro del equipo, y el rol del segundo pase. Vamos a hablar un poquito del puesto de base porque es un tema, ¿no? Luego la abeja guarda con Rudy y Jul y compañía también se antoja, fundamental. Y nos preguntamos qué quintetos podemos llegar a ver, porque Scariolo ha hecho experimentos. Sabemos si hay algún quinteto, un tanto raro, sin pivot, pero con jugadores muy grandes desde el 2 hasta el 5. Vamos a ver, vamos a ver qué podemos ver. Por ir en orden, Pablo, lo más evidente, las sensaciones han mejorado gracias a un tío que ha fichado por Panacina y Kos, por el vigente campeón de la Euroliga, y que evidentemente es un salto de calidad brutal, porque tienes un jugador con desparpajo, que no le flotan, y si le flotan se la tira y la mete sin ningún tipo de problema, en los primeros 5 segundos de posesión, que juega muy bien el pick and roll, que genera mucho para el equipo, y que es que esto es otro rollo, tío, con lo lecito. Sí, desde luego España fue un equipo completamente distinto con respecto al que vimos el martes, creo que fue contra Italia, ¿no? Evidentemente defensivamente creo que Italia es una selección superior a la República Dominicana. Bastante más, ¿eh? Creo que luego ofensivamente República Dominicana tiene más argumentos que los de Pocheco, y ahí, bueno, sí, fue una prueba distinta, ¿no? Yo creo que de un nivel similar puede decirse, pero fue distinta. Son dos equipos que, pese a tener un nivel, bueno, se puede entender que parecido, tiene una filosofía de juego y una manera de jugar a esto diferente, poniendo más énfasis, ¿no? Y siendo mejores en un lado de la cancha y los otros en la otra. Entonces fueron dos pruebas, dos test bastante complicados, pero bastante diferentes. Entonces yo creo que eso también le va a venir muy bien a España. Y ayer vimos a Lorenzo Brown, que evidentemente, como el comer, ¿no? Necesitaba un jugador así en España. Porque ya no solamente, bueno, por poner un claro ejemplo, sin dar cifras exactas porque no lo tengo delante, pero si no recuerdo mal, a España contra Italia, que vale que el nivel defensivo de Italia, insisto, que era superior que el de Dominicana, pero Italia, contra Italia, fueron cinco minutos, creo que, de España sin meter una sola canasta en juego en el primer cuarto. O sea, estuvieron los primeros cinco minutos de partido y en cambio a Lorenzo Brown le costó meter cinco puntos y dar una asistencia a los dos minutos de encuentro y llevábamos siete puntos. Eso ya fue bastante esclarecedor. Pero sobre todo ya no es solamente lo que has dicho que está, vamos, es más que evidente, ¿no? Que Lorenzo Brown es un gran jugador de pick and roll, que puede generar para los demás, bueno, pasando el valor, que pueda notar el mismo, tanto pisando pintura como, como has dicho, ¿no? Si le flotan o en situaciones de tiro de tres, también tiene buenos porcentajes y pueda notar. Evidentemente eso, España lo necesitaba. Pero sobre todo también la sensación de que ya sumas una pieza que acapara muchas miradas de la defensa rival, ¿no? Y que también permite, bueno, le otorga más espacio a otro tipo de jugadores que tienen ciertas carencias a la hora de generar desde el bote y que si juegan al lado de un jugador como Lorenzo Brown que simplemente su mera presencia en pista hace que tengan más espacio los demás porque la defensa se centra mucho en él a un sin balón, a un sin balón, ya le permite, bueno, operar con más espacio, más tiempo y en una situación más cómoda a los Xavi López Araustegui, a los Joel Parra... Es el primer nombre que se me ha venido a la cabeza, Xavi López Araustegui, que hace un gran partido porque es que tiene tiros muy cómodos Incluso el propio Rudy Fernández se ve beneficiado en muchas situaciones al final estamos hablando de que la mera presencia de Lorenzo Brown en pista sin meterme en lo que anota y las asistencias que reparte su simple presencia eleva a España a un nivel con cuya ausencia es imposible es absolutamente imposible Totalmente Y ayer, por comentar más cosas del partido el momento de la Rea creo que es lo más destacado Sí, hay que hablarlo, sí, sí Brutal porque en el segundo cuarto le sacan al chaval está muy intenso en defensa pero el tío se empieza a dar pases de lado a lado generando bien encima el tío culmina con un step back mucha confianza mucha chispa al ser alto pero muy ágil el tío tiene calidad de sobra ¿Qué pasa? Que en este momento hay mucha gente que dice con lo que hemos demostrado de la Rea a lo mejor hay que llevarlo por delante de Juan Núñez Amigos, calma el preolímpico es una cosa muy seria esto era un amistoso de la Rea apenas tiene robaje en baloncesto profesional sí que con Valencia tal pero no tiene casi minutos allí en el equipo taronja y Juan Núñez lleva ya dos años, tres años curtiéndose como jugador profesional expuesto a los focos ya tiene la experiencia del Mundial y lo ha demostrado que puede ser capaz Juan Núñez entonces lo de la Rea está fenomenal porque el momento fue brutal y esto da un rayo de esperanza también en el puesto de base pero nos recordemos que Juan Núñez es un tío que lo vale y que puede tener momentos muy buenos con la selección española bueno, es que para mí el debate en verdad el debate el debate no existe yo creo porque no es una posibilidad yo creo real sí, pero ya ha habido gente con el run run pero no sé si es con Juan Núñez o con Alberto Díaz por ejemplo ahora hablaré ahora hablaré yo de este tema pero desde luego Pablo, tiene una pedrada gorda tengo una pedrada gorda que no tiene nada que ver o sea, que no es ningún tipo de filia ni fobia con respecto al jugador pero sí que tengo una pedrada que luego la saco un poquito a la palestra no, de hecho creo Pablo que es el momento es el momento estamos hablando de los descartes bueno, para mí bueno, para mí Alberto Díaz no sé si ha demostrado desde ese Eurobasket en el que dio un nivel espectacular pero no sé si con la selección ha demostrado un nivel lo suficientemente alto como para ser tan fijo o sea, yo creo que tiene sus posibilidades de ir creo que tiene todo el sentido del mundo que esté en la prelista creo que es un jugador que en la preparación tiene que estar con sus posibilidades de ir pero que lo tengamos ya estimado como un absolutamente fijo en la lista desde el Eurobasket me parece bueno, no sé cómo decirlo pero me parece que no es acertado me parece que es un jugador que tiene sus posibilidades de ir pero que se lo tendría que ganar yo creo que al final es un jugador que tiene unas características muy determinadas pero que también tiene unas limitaciones muy grandes y yo creo que esto lo sabe todo el mundo el propio que lo sabe es Alberto Díaz y ofensivamente creo que es un jugador que salva esas dos semanas de Eurobasket en las que estuvo a un nivel superlativo seguramente no le hemos vuelto a ver a ese nivel con tanta regularidad nunca en su carrera pero la realidad es que a mí me deja ciertas dudas el puesto de Alberto Díaz ¿estoy diciendo que no tiene que ir Alberto Díaz y que tiene que ir de la Rea? evidentemente no porque de la Rea es un chaval muy joven como has dicho en la élite a lo mejor todavía y sobre todo sería a lo mejor quemarlo demasiado al jugador porque puede ser que luego no le salgan bien las cosas y de alguna manera ya lo has expuesto demasiado a la atención mediática y a los focos y a lo mejor no es positivo pero es evidente que de la Rea es un jugador supera los dos metros con zapatillas es larguísimo tiene una capacidad de pase tiene una capacidad de pase brillante la gente que lo ha seguido durante años en cantera ya venía avisando que este jugador este chico era especial yo creo que tenemos el puesto de base muy bien cubierto en la selección española de cara a unos años pero creo que el tema de Alberto Díaz no sé si es un debate porque creo que nadie debate ahora mismo que seguramente va a ser un fijo en la selección pero sí que creo que tendríamos por lo menos que replantearnos y que por lo menos reflexionar al respecto si Alberto Díaz tiene que ser un auténtico fijo en la lista de 12 o si tiene que ser uno más candidato a ello como por ejemplo Pradilla Pradilla jugó el Eurobasket fue campeón de Europa y luego se quedó fuera del Mundial si no me equivoco entonces estamos hablando de que bueno hay jugadores que se lo tienen que ganar y tienen que estar allí pero tiene que haber tiene que pasar un filtro tener a Alberto Díaz ya como súper mega ultra fijo bueno sí yo estoy de acuerdo contigo en que a lo mejor esa posición de Alberto Díaz de ser mega fijo a lo mejor no debería ser así sobre todo con la falta de puntos que tenemos y de chispa sobre todo viendo la carencia que hay a día de hoy en la selección española de capacidad de anotación pero claro viendo que esta selección ya se asemeja mucho a la del Eurobasket con otra vez Lorenzo Brown a lo mejor te hace falta un Alberto Díaz al lado con Juan Núñez y Lorenzo Brown luego con Alberto Díaz claro y el base suplente ya era Alberto Díaz o hacía de dos Alberto y había un segundo base y ya no recuerdo que Jul puede hacer de uno en muchos momentos yo personalmente creo que para este torneo sí que habría que llevar a Alberto Díaz por lo que te aportan defensa que no te lo ha dado otro jugador y creo que es muy compatible con jugadores como Lorenzo Brown pero más como jugador al dos no con tanta importancia de minutaje y dándole más creatividad digamos a Juan Núñez o sea que no sé los minutos de Juan Núñez no disminuyan porque esté Alberto Díaz no sé si me explico porque al final Juan Núñez te da chispa y Alberto Díaz lo he dicho es muy limitado en ataque y si en ataque además tienes a otro jugador como Arostegui como algún jugador más que no es capaz de generar con balón pues ya la selección se queda cortísima y de hecho creo que ha sido el principal problema de estos últimos partidos tanto el de las ventanas como este que Alberto Díaz gozaba de muchos minutos como base y faltaba esa chispa entonces creo que como dos perfecto Alberto Díaz pero más allá de eso yo estoy de acuerdo contigo como dos y sobre todo teniendo en cuenta que ahora aparece la figura de Juan Núñez que es un jugador con mucho talento que va a tener minutos pero que ya sabemos un poco también ayer hablamos pues esas limitaciones de que le pasan los bloques muy por detrás que todavía flojea mucho en el tiro y tal yo creo que la presencia de Alberto Díaz en la lista cobra sentido con un puesto de dos sobre todo de perro de presa de defender al mejor jugador del perímetro del equipo rival y tratar de sacar de ritmo y de sacar de quicio y tratar de hacer ese tipo de jugadas defensivas ganadoras que tienen finales ajustados a Alberto Díaz yo creo que tiene su sentido pero vamos simplemente quería reflexionar hasta qué punto hemos llegado de tenerlo súper mega ultra fijo un jugador que estaba absolutamente desconvocado para el Eurobasket estaba desconvocado creo que fue lo de Ricky no fue lo de Ricky no la de Yul la de Yul perdón que se lesionó Yul y decidió estaba Núñez que todavía no era profesional no había debutado todavía ni siquiera en el Ulm que era un poco el caso de De la Rea y decía la gente va a llevar a Núñez venía del debut con el Real Madrid y tal y recuperó a Alberto Díaz hizo un gran Eurobasket y a partir de ahí tal bueno si tiene todo el mérito del mundo pero bueno simplemente esto pero yo tengo que reconocer que seguramente lo acabaría llevando en estas circunstancias si Lorenzo Brown hubiese renunciado seguramente a lo mejor habría sido uno de mis sacrificados por eso por configuración de plantilla y por puntos por fuera que hace falta sí o sí sí pues veremos los descartes que si no me equivoco serán mañana vamos a ver porque a mí me huele mucho un paradilla desconvocado puede ser Abrines tiene una micro rotura muscular no me acuerdo dónde dijeron pero la sensación es que a lo mejor puede llegar a los juegos pero a lo mejor para el partido del martes miércoles no está y el domingo tienes que dar una lista oficial y luego no la puedes modificar con lo cual no se puede modificar luego para los juegos sí, sí para los juegos sí pero no para el preolímpico a lo mejor luego para el domingo o para el sábado en semifinales puedes estar pero si no estás este domingo una semana antes yo no me la jugaría porque al final las listas son 12 y si ya la reduces a 11 cuidado porque necesitas alternativas pues vaya baja porque Abrines en estas elecciones es fundamental con esos puntos desde fuera que te dan la vida amigos los frentes abiertos podemos hablar la capacidad de mejora de Garuba es un tema que yo quería sacar Beba Garuba lento tío lento poco atlético con poca agresividad muchas veces al lado me falta mucho de Garuba mucha chispa no sé qué pasa con él no sé si es un problema de confianza de encaje que no cuadra mucho en el esquema o qué pero creo que de Garuba necesitamos mucho más para que el puesto de 5 sea o de 4 y medio como lo quieras ver sea más potente tío porque hay mucha diferencia muchas veces con Billy fíjate bueno es que hay jugadores que les ocurre que marchan a la NBA y el trabajo físico que se hace con ellos y demás Garuba era un jugador que jugaba de 4 que era muy móvil muy rápido tenía un primer paso brutal esos primeros años en Madrid en el Real Madrid el último año ahora da la sensación sí pero al final también tenemos que tener en cuenta que es un jugador muy joven y que bueno todavía a lo mejor le quedaba un poquito de desarrollo y luego todo el trabajo que hacen en NBA y demás no es el primer caso de jugador que marcha siendo muy rápido e incluso por qué no decirlo incluso fibroso delgado tal y luego allí los evolucionan físicamente a otro tipo de jugadores completamente distintos con cuerpos más grandes para absorber mejor los contactos y ahí pierden velocidad y explosividad pues eso en el primer paso jugando de cara echando el balón al suelo es lo que yo creo que le está fallando a Usman Garuba últimamente desde luego la frescura sí porque luego tú estás acostumbrado a jugar de una manera toda la vida siendo un interior muy rápido y muy físico pero físico desde la explosividad no desde ser más grande o infinitamente más grande que los demás sino muy físico en cuanto a ser fibroso saltar más que el resto rebotear ojo Garuba ya era fuerte pero yo creo que el propio Garuba está en un proceso de adaptarse también a este nuevo cuerpo que tiene ahora es más grande y todavía tienes que entender un poco cómo sacar ventajas en qué te beneficia y qué has perdido y qué no te beneficia que antes sí lo hacía yo creo que está en un proceso de adaptación y es un poco a mí es la sensación que me da Garuba que todavía está encontrándose un poco a sí mismo después de dos o tres años en Estados Unidos ha cambiado mucho su cuerpo y todavía está ubicándose un poco pero desde luego yo creo que sí que es un jugador que da la impresión que lleva muy poco rodaje durante el año a Juan Gilic pero esto no es lo mismo y que siempre da la impresión estos últimos años desde que se marchó a Estados Unidos que va a más que va de menos a más en las preparaciones y en los torneos porque acaba cogiendo ritmo y acaba siendo más importante y eso que el año pasado estuvo lesionado en el mundial y por eso hemos puesto la capacidad de mejora porque la realidad es que podemos ver un Garuba muchísimo mejor y le tenemos mucha fe y va a ser muy clave para esta selección si queremos que funcione esta selección Garuba también va a ser muy importante ahí abajo y por eso lo hemos resaltado porque físicamente parece que está fallando pero eso es lo que comentas tú la adaptación a ese nuevo ser de Usman Garuba lo siguiente Pablo la importancia de Aldama que a mí esto me preocupa especialmente porque se antojaba yo tengo una pedrada también con este tema se antojaba muy clave el tema de Santa Aldama sobre todo después de lo visto en el mundial del año pasado que era casi titular indiscutible mucha importancia dentro de la pista además parece que evolucionaba bastante bien en el baloncesto FIBA pero claro ahora visto lo visto en estos dos partidos de preparación no sé si luego va a ser así en el preolímpico pero cuando sale tiene muy poco impacto muy poco balón y poca importancia dentro de la pista para ser un jugador que en principio es el que está más en forma de toda la lista sí bueno a ver yo tengo una pedrada con el tema de Aldama y es que a mí en basket FIBA no me acaba de convencer al 4 creo que puede ser un jugador mucho más aprovechable al 5 a lo mejor estoy diciendo una barbaridad o a alguien que está viendo el vídeo le parece una barbaridad yo creo que carrera FIBA Aldama con las dimensiones que tiene en cuanto a envergadura lo largo que es y los espacios que ocupa creo que jugando con otro grande al lado jugando al 4 se limita demasiado a ser un 4 abierto y en ocasiones es un 4 abierto pero cuando los porcentajes no acompañan creo que es un jugador con recursos suficientes para aportar en otras facetas y otras facetas que a lo mejor con otro grande al lado como puede ser el caso por ejemplo de Billy o incluso de Garuba bueno con Garuba a lo mejor es diferente pero sí pero yo yo personalmente veo mucho más y a lo mejor me estoy equivocando pero a Aldama en un futuro incluso ya en un presente como 5 en FIBA que como 4 porque insisto creo que ocupa mucho espacio y creo que al final se hace la pista muy pequeña por dentro si por ejemplo a Aldama le acompaña a Billy en el juego interior porque Billy es un jugador que también necesita operar en esas zonas y yo creo que no sé tengo la pedrada de que Aldama a lo mejor tendría más balón o tendría más impacto en el juego del equipo y en las cifras y todo jugando de pivot jugando como referencia interior pero claro esto es nuevo Lorenzo Aldama es nuevo esto no lo hemos visto pero mi sensación es que vamos a necesitar muchos minutos y esto va a requerir delimitar el impacto negativo de Billy en defensa pero vamos a necesitar muchos minutos de la pareja Billy y Lorenzo porque creo que Billy se ve muy beneficiado de jugar con un jugador como Lorenzo porque le salen muy agresivos claro y en situaciones de continuación al aro se ve muy beneficiado de las miradas que atrae Lorenzo y creo que ahí Billy nos da la vida en ataque y España no va tan sobrada de puntos yo creo que España está en una situación un poco distinta a la del Barça el Barça en ataque con la Pro Vito con este tipo de jugadores tiene puntos en ataque y Grimao le reducía mucho los minutos de Billy porque le perjudicaba mucho en defensa yo creo que España está en una página completamente distinta a la del Barça y es que creo que España está mucho más en disposición de reducir el impacto negativo de Billy en defensa y lo necesita en ataque no ha sobrado de puntos en ataque como para permitirse que Billy no juegue entonces yo de verdad creo que en momentos decisivos vamos a ver 30 minutos a lo mejor de la pareja Lorenzo Billy o 35 porque de verdad la necesitamos como el comer porque es que si no vamos muy justos en ataque totalmente totalmente se está viendo la importancia de Billy Hernán Gómez en nuestros partidos de preparación lo dicho el rol del segundo base creo que esto es lo que hemos comentado un poquito con Alberto Díaz que Alberto Díaz creemos que debería pasar al 2 hay que ver lo de Juan Núñez como segundo base yo creo que a lo mejor me avance la competición Lorenzo claro ese es el tema porque a Lorenzo Brown si lo quitas claro bueno si otra situación otra situación puede ser jugar con Núñez al 1 y Lorenzo al 2 bueno es una posibilidad en momentos ajustados en finales definitivos eso no lo hemos visto a ver como serían capaces de cuadrar porque no son los jugadores que sobre todo Juanito cuando no tiene balón le cuesta mucho producir y no es un jugador de recibir bueno un tiro cómodo a pies parados tal sería ceñir a Lorenzo si sería ceñir a Lorenzo a ser ejecutor a ser resolutivo a dar el último pase o a finalizar él o sea a recibir a jugar sistemas más de 2 más de no tanto tener el balón en las manos sino cuando recibe el balón ser definitivo en pocos segundos que es un poco lo que se buscaría yo creo con Lorenzo al 2 no sería la primera vez que juega Lorenzo Brown de 2 eso sí que hay que tenerlo en cuenta sí y muchas veces con Wade Balwin asumiendo mucho balón ahí en Maccabi hemos visto a Lorenzo Brown muchas veces como Balwin es distinto a Núñez claro evidentemente con características muy diferentes físico muy diferente pero bueno por cerrar la vieja guardia Rudy Yule ya hemos comentado que pueden ser vitales porque Rudy en esos momentos de desatasque también te viene muy bien como jugador también como ejecutor que hemos comentado Yule por esa experiencia en el puesto de base que puede hacer a veces en el puesto de 2 y tal y que esa chispa la necesitamos como el comer y lo de los quintetos que podemos llegar a ver bueno hemos dado ya alguna pincelada con lo de Garuba ante Aldama vamos a ver y sobre todo esto lo hemos comentado porque lo hemos resaltado más bien porque a final de partido vimos un quinteto ya con 4 jugadores sin pivot Aldama de 5 creo que sí que era Aldama estaba Pradilla estaba Saber López Arostelli y estaba Joel Parra y luego de base no sé quién estaba creo que Lorenzo no sé bueno no recordaría muy bien o de la Rea incluso jugó 3 minutos finales incluso puede ser vimos como esos 4 jugadores juntos en pista que son como jugadores que alternan entre el 3 y el 4 muchas veces y los mismos todos en pista vamos a ver qué tipo de quintetos podemos ver con Scariolo porque la clave es lo de Lorenzo Billy que puede ser el ecosistema del equipo como la columna vertebral del equipo y luego a partir de ahí ver cómo evoluciona el partido para ajustar qué quintetos bueno el baloncesto actual va muy encaminado a ese tipo de formatos que parecen grandes pero que luego en realidad son small ball porque no tienes un 5 referencia como tal pero puedes cambiar en todos los bloqueos pero no hay ningún jugador que baje del 1.90 y muchos y todos pueden defender a todos efectivamente va un poco encaminado a todo eso bueno el Barcelona acuérdate contra el Madrid en varios clásicos salía con quintetos muy similares con Satoransky con quien más con el propio Parra con Kalinitz con Jabari con Jabari con Vesely o incluso da Silva al 5 sin Vesely ni Billy bueno son quintetos muy frecuentes en el baloncesto actual y por qué no es un recurso es un recurso más que España puede utilizar desde luego centímetros España yo creo que de tamaño tamaño tiene tamaño tiene y veremos y luego tema de la vieja guardia bueno pues es fundamental sobre todo Rudy la sensación de que ya siempre ha tenido un carácter competitivo fuera de lo normal fuera de serie en ese sentido más allá de todo del talento que tiene con la pelotita en las manos pero da la impresión de que siendo consciente de que está ya en los últimos retazos de su carrera profesional y que quiere jugar esos sextos juegos y tal da la sensación de que está jugando con todavía un plus más no se está guardando nada que a lo mejor es algo que Rudy lleva muchos años teniendo obligatoriamente que guardarse para poder prolongar su carrera y ahora ya no ve nada en el horizonte ya dice ahora ya claro si tengo que morir en la pista muero en la pista o sea yo creo que se está dejando el resto y ha hecho dos partidos bastante buenos de preparación sobre todo el de ayer mola mola este Rudy Fernández amigos pues nada cerramos por aquí episodio de preparación nos tenemos que ver suerte a nuestros amigos de República Dominicana si señor que se vieron cosas ya hemos comentado cosas sobre todo en ataque en defensa les falta mucha intensidad muchas veces más ayudas no dejar tantos hombres liberados y en ataque si que es verdad que la irrupción de Chris Duarte se antoja mega tope bueno les falta evidentemente Carlos Zonitano que es fundamental pero da la sensación bajó al preolímpico me da la sensación de que no si se clasifican en los juegos irá a lo mejor no tengo ni idea pero la sensación a mí que me da República Dominicana es que igual no llega con ese cartel no de favorita pero si de esta elección importante como llegó al mundial que lo hizo bien con el cartel no le pesó mucho yo creo la responsabilidad fue una selección fue una selección que lo hizo bien en el mundial pero que da la sensación de que con los Montero Félix el propio Duarte que no estuvo en el mundial y que es un jugador que marca diferencias en FIBA y encima llegando al grupo al preolímpico al que llegan con Eslovenia con Grecia y con incluso Croacia de Gessoña es evidente que no son ni mucho menos favoritos pero si que me parece un juego un equipo con el talento suficiente para dar una sorpresa a cualquiera de estas y por qué no decirlo se pueden meter en los juegos evidentemente a lo mejor Croacia no la meto todavía delante de República Dominicana o la meto al mismo nivel pero no les veo ni por encima de Grecia que hay que ver porque Grecia siempre defrauda con Antetokounmpo o sea de momento no hemos visto nada de Grecia pero luego con Eslovenia que hay que ver también como está Donchich pero esas dos selecciones dan la sensación de ser superiores 30 puntitos da la sensación 32 metió ayer da la sensación de ser muy superiores pero tienen el talento suficiente para ser para darles un susto para sorprender porque tienen a Montero porque tienen a Félix porque tienen al propio Duarte o sea no es una selección que vaya a pasearse yo creo que es una selección que dentro de Kenos ni mucho menos favorita en el papel de Underdog pueden ir pueden dar más de un susto sí señor que bueno tío por cerrar el vídeo que he visto antes un tweet de un pavo de Milwaukee que ha salido como unos highlights de Calaces echándole balones a Anteto y le dice que Lilar aprenda de este pavo calvo que es así como se juega con Anteto que así dejándole flops y tal y no tirándose hasta las zapatillas me ha hecho gracia me ha hecho gracia a lo mejor habría que explicarle perdón es que me ha llegado una llamada perdida de mis abuelos es que soy San Pablo San Pablo hoy me acabo de enterar muy bien San Pablo acabo de caer ahora ahora San Pablo que estábamos hablando que es que me acabo de me acabo de lo de sí que habría que explicarle cómo le ha ido a Grecia con Anteto por los últimos torneos internacionales ya nos quedan jugados habría que explicárselo bueno venga y cerramos vídeo amigos vámonos pasar por el fin de nos vemos el lunes con el análisis creo que del preolímpico con esa previa del preolímpico sí hay que hacerla y luego habrá que hacer yo que sé actualidad el martes habrá que hacer un vídeo más del proyecto de Baskonia y tal más que no sea tan live reaction como ayer sino algo más más pautado y más preparado y más dándole vueltas a la cabeza nos esperamos a un fichaje de Baskonia sí yo creo que hay que esperar a un fichaje porque todavía faltan fichajes desde luego y ahora cambia el panorama y ahora cambia el panorama claro que cambia que ahora son más atractivos claro que sí como tú Pablo que eres más atractivo venga tira venga chao y ahora cambia el panorama y ahora cambia el panorama Gracias.